¡Hola! Bienvenidos, soy LeoAceros y este es un nuevo video de Final Fantasy Previous Views. Vamos a hacer un par de guías del Final Fantasy XV. Bueno, vamos a ver, vamos a mostrarles estas dos batallas para tener el accesorio para Ignis y también para Gladiolus. Buah, batalla contra el Ogro, primero vamos contra el Ogro, que no es tan complicado. Todavía recién terminó hacer las batallas, así que vamos a ir sin compañeros, no va a ser necesario. Vamos a ir con un team totalmente Royal Arms, que es uno de los requisitos. Vamos a mostrarles de vuelta los requisitos para que no haya confusiones. No hay que usar ítem, no usar continúes y un Team Royal Arms. O sea, easy, o sea, si te matan la unidad no importa, la puedes revivir, no importa la cantidad de turnos que dure. ¡Sencillito! Bueno, vamos a llevar casi un team parecido al de la última guía que hice. Bueno, vamos a llevar a Reader, vamos a llevarle full ataque, ya que él solo se va a encargar de buffar a la party, de darnos buffos. Y a lo sumo un campo breaker de tierra para su ataque por su estallido límite. Bueno, Expert Aibas en su forma base va a estar todo equipado a full como está, pero no va a usar su habilidad de EPM. Lo que va a ser más útil de Expert Aibas va a ser su Forma Breaching. Así que vamos a darle full tope de power, ya que tiene mata de buffo a espadas grandes 40. Bueno, Itze va a ser nuestra debuffer, o breaker, mejor dicho. Se va a encargar de buffar hasta 89%. Después tenemos a Regis, que también se va a encargar de hacer ataque tope de power. También se va a encargar de darnos mata a humanos, mata a Feris a las unidades. Así que, nada de otro mundo. Vamos a comenzar. Muy bien. Y a luz va a ser nuestro tanque. Bueno, como ven así, con el escudo Kenji del anterior, no cambié casi nada, solo puse a Raider nada más. Y le agregué algún matado humano y mata a Feris a las unidades. Así que, nada de otro mundo. Vamos a comenzar. Muy bien. Bueno, con Raider vamos a hacer esto. Triple ataque. Vamos a poner, se diga primero. a donde está. También da matas, pero no va a ser necesario porque lo va a dar todo. Bueno, acá está la habilidad de los buffos. A toda la party. Y le vamos a dar efecto de área negativa. negativo a tierra. Expert Taibas. Vamos a hacer cuadruplabilidad. En Light Gap. Para darle a la party. Luz y 35% extra. Lo que vamos a hacer ahora va a ser. La del campo. Vamos a potenciarnos también. Y vamos a utilizar un ataque a mole para poder dar un Imperil de 130. Giz o Itzec. Como estaba antes. Para usar su Magnus de disminución. Con Raider vamos a utilizar la habilidad. Vamos a usar esta habilidad que nos da resistencias a los... a la bajada de parámetros. Vamos a usar esta habilidad para aumentar su estadio límite. Aunque prácticamente vamos a hacer con el Super. Y con este el Power de los Reyes vamos a utilizarlo para aumentar el Mata Humano y el Mata Feris. Aunque sea 100%. Y con Galuf. Neovision Awakening. Triple Habilidad. Había de Tanque. Escudo. Y Espada de Protección. Que nos va a dar... mayor rango de depositaje de protección. En este turn no tengo que pasar desapercibidos. Así que... Ni cosquillas nos hizo. Bueno. Ahora lo siguiente. Raider pasa a su estadio de límite. Giz también. Esper Taibas pasa a Forma Brave Ship. Y va a usar su estadio de límite. Y Regis. En vez de usar su estadio de límite. Va a usar este ataque gracias a la espada de Duan. El True Boyga Blade. Un ataque potente. Y vamos a sacar el siguiente orden. Taibas, Regis, Raider. E Giz al último. ¿Por qué no ataco con... con... con Galus? Ahora lo van a averiguar. Porque... se va a encargar con la habilidad que tiene... Bots of Fortune... dársela a Esper Taibas para traspasar toda su carga límite... a Esper Taibas, cosa que... en el siguiente turno vuelve a atacar. Regis super estallido límite. Raider va a hacer... triple habilidad. Triple Volting Strike. Lo mismo con... con Giz. Lo bueno de su... de su... de su Manu... que también... debufó... Yellow 160... por si las moscas. Y vamos a hacer así. Taibas, Regis... con el mismo orden. Taibas, Regis, Raider, Is. Ok. No murió. Eso sí que fue raro. Entendé que tenía que haber muerto, pero no sé por qué no funcionó. Pero bueno. Tenía que haber muerto. No sé por qué no salió. Antes lo mataba en tres turnos. Pero... Listo, ahora sí. Acabemos con esto de una vez por todas. No tendría que haber durado tanto este enemigo. Tenía que haber durado en tres turnos por lo menos. No sé qué le habré pifiado. Pero bueno. Siempre ocurren estas cosas. Y con expert Taibas... vamos a hacer Taibas. Listo. Y capaz que sea eso. No le puse la Magnus. Pero no importa. Este enemigo es... Hiper Easy. Fácil. Fácil. Fácilongo. Easy Easy. Son los 300 lápices más fáciles... que se pueden conseguir. Ahora vamos... con la siguiente. En esta parte... tranquilamente... pueden ir con lo que quieran. Acá los requisitos son... no usar ítems... cinco turnos... y usar por lo menos... dos unidades de categoría de hielo. ¿Qué voy a hacer yo? Bueno. Ahí les muestro. Un team... totalmente... de hielo. Sacando... y Hanna... es la única que no... está con el tema... hielo. Bueno. Ahí vamos a ver. Elena se va a encargar... de protegernos un poco... y también... de... darnos... mayor protección... contra... humanos y fairies... 80%. Lo cual... eso... es lo bueno. Gerydo va a estar... haciendo... vamos a mostrar directamente. Bueno. Algo que olvidé hacer... fue... equipar. Vamos a equiparle un poco... para que la batalla sea... un poco mejor. Listo. Elena se va a encargar... de protegernos... y también de atacar. El querido... evidentemente va a ser... también uno de los atacantes... pero a la vez... va a encargarse... de debuffar hielo... con un campo... enemigo... de hielo... y de full power... attack. Bueno. Frevia... también va a ayudarnos... con el tema del ataque... y darnos buffo... en cuanto a hielo... se refiere. En su forma... Brave Ship... solamente... la equipe... con su espada... por una razón... en particular. Por esto... se va a encargar de hacer... los... breakers... de parámetros. Bueno... Ish... la tengo en X1... así que... la tengo así nomás... va a ayudar para compaginar... únicamente... si la tuviese en X2... sería... más sencillo esto... y por último... Ihana... se va a encargar... de darnos... el mata feliz... y el mata... humanos... y también... de paso... nos va a proteger... contra la confusión... gracias... a... Velo... el Velo... nos va a ayudar... a protegernos... de esto... lo ideal sería... va a hacerlo en 3... o 4 turnos... es la idea... pero vamos a ver... si lo podemos hacer en... vamos a ver... si lo podemos hacer en... 3... vamos a intentar... si no... bueno... será en 4... pero lo ideal es... hacerlo antes... bueno... vamos a comenzar... no vamos a llevar... ningún compañero... quiero demostrar... que este manco... puedo hacerlo... sin necesidad... de... compañero... bueno... arrancaremos con... Freya... su Magnus... imperil de espadas... y también... se va a aumentar... altos parámetros... altos parámetros... con Gish... triple habilidad... no... que se haga no... vamos a recargar... y que ataque un poco... no va a hacer daño... bueno... vamos a hacer... triple habilidad... con... Irjana... velo... protección... bueno... y creo que no me queda más nada... que va a hacer... Elena... que vas a hacer... Elena... va a hacer... Emily Saga... para darnos... a toda la parte... hielo... protección... y también... esto... nos va a dar... una buena protección... de 80% a humanos... y Faeries... así que... esto es una muy buena opción... Helio... con triple habilidad... se va a encargar... con... icebreaker... de buff... de área... 40%... vamos a utilizar... esta habilidad... para darnos... más... estallido límite... y un ataque normal... y un ataque normal... y un poquito de ataque... no va a ser... tan mal... ven... no hemos recibido... casi... nada... de daño... bueno... ahora... y Hanna... lo siguiente... va a ser... estallido límite... porque también nos da... algo de... mata a humanos... y mata a Faeries... y de paso... nos potencia... el ataque... y defensa... bueno... Freya... regresa... a su forma base... vamos a hacer... cuádruple habilidad... Aurora Cade... donde va a dar... el buffo de área... para nosotros... y vamos a hacer... Aurora Cade... Insistence... donde vamos a... potenciarnos... un poco más de hielo... y... doble Bolting Strike... ahora con hielo... vamos a hacer... Ice Gap... Katana Flick... y otro ataque... no... no... vamos a hacer así... Ulicy Gap... Ice Accreation... que es donde está... el buffo de 150... y... Katana Flick... Elena... por este turno... va a estar... en forma... Brave Ship... a ver si este es... la que potencia hielo... sí... potenciación de hielo... esto... y... otro ataque normalito... y con... vamos a hacer... triple... ataque de hielo... vamos a hacer así... Freya... Freya primero... Freya Gélido... Elena... Eish... así... en ese orden... bueno... en el siguiente turno... en teoría... lo tenemos que hacer... pomada... por si bajo... acá no se preocupen... que no hayan matado... a... Ijana... porque... no nos dice... ninguna... unidad... de knockout... aparte... no va a aportar... a Takihana... por lo que va a ser... lo siguiente... vamos a hacer... doble... a ver... humano... a veritas de frost... y... humano... también... a Freya... ahora... cada uno va a atacar... con sus perspectivos... estallidos límites... pero... Elena... va a regresar a su forma... a Breji... para poder compaginar... y acá... Freya... va a ser solamente... cuadru... no... casi... triple... y quería hacer... cuádruple... cuádruple... y estallidos límites... de... Ij... vamos a atacar... de la siguiente forma... eh... Gélido... Gélido... Ij... no... Gélido... Elena... Ij... y Freya... y esto... tendría que haber sido... más... que sencillo gente... o ustedes pueden ir... con cualquier tipo de party... pero como yo vi... que decía... con unidades de hielo... quise hacer... un team de hielo... por más que el team de hielo... es... el segundo elemento... más débil... que tengo... entre mis parties... pero con Gélido acá... que puede ser débil... jaja... como lo quiero a Gélido... gracias a dios... que lo pudo llevar a X2... por eso digo... easy... bueno gente... sencillo... como ven... pueden usar que sea... party de luz... pero sí o sí... por lo menos mínimo... lleven dos unidades... de... de hielo... que unidades de hielo... pueden utilizar... para... este tipo de... de eventos... además de estas... que tengo... acá... en mira... bueno... vamos a poner... tag hielo... de lo que hay... pueden poner una Ish... hasta tal mismo raíz... del linaje oscuro... también... algunos... prefieran utilizar... al... Axe Tarashura... eh... no sé si el Ash... o el linaje oscuro... todavía servirá de algo... o... hasta el mismo Gladiorus... que vino hasta hace poquito... gratuitamente... bueno... esas son algunas... de las variantes... a utilizar... pero si quieren... un buen Breaker... usen a Yeesh... la normal... o Gélido... si es que no... si no lo tienen... a Gélido... es mejor opción... en cuanto a Breaker... pero... esa es la alternativa... que utilicé... bueno gente... espero que esta guía... les haya servido... una de las tantas... que seguramente... van a ser varios... es sencillito... esta semana... muerta... bueno gente... espero que la semana que viene... tengamos bastantes eventos... seguramente... verá Call of the Will... bueno gente... eso ha sido... a todos los saludos... y estaremos bien... en el próximo vídeo... o directo... y perdón... por subir el vídeo... tan tarde... pero estuve trabajando... mucho... nos vemos...